Andan cuestionando y condicionando los servicios, pero ni así van a poder hacer que voten por la sobrina de la tía. Iztapalapa no es monarquía, Iztapalapa está clara, está contundente la decisión de que Clara Brugada sea la próxima alcaldesa de este lugar. Y tampoco estamos buscando jefas, no, Claudia Sheinbaum es nuestra compañera de lucha, ha abregado todos estos años del lado de López Obrador, de todos nosotros, de todas ustedes, ahí al pie del cañón, al igual que todos nosotros, que todas ustedes. No es una jefa, es una compañera que va a servir desde el gobierno del Distrito Federal, con honestidad, con compromiso, con talento, con firmeza, con determinación, con pasión y amor para el pueblo del Distrito Federal. No andamos buscando jefas, andamos buscando compañeras como Claudia Sheinbaum. Y no me voy a extender, vieron, vieron a ese patriota, vieron a ese gigante en el TEC de Monterrey, en ese lleno de jóvenes estudiantes de esa escuela privada, respondiendo con tranquilidad, con firmeza, con conocimiento, con compromiso y sobre todo, con amor a nuestro pueblo. Pocos políticos en el país, excepcionalmente pocos, aman al pueblo de México como lo hace con esa pasión y con esa entrega Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente de México, que no se equivoque nadie, que no se equivoque nadie. Anaya es un canalla que está siendo investigado por lavado de dinero en Europa. Meade es un corrupto que le robó 12 mil millones de pesos al pueblo indígena de México cuando estuvo al frente de Cedesol. ¿Qué pasaría si Andrés Manuel estuviera investigado por lavado de dinero o hubiera robado 12 mil millones de pesos del presupuesto? El país estaría liquidado, pero como son los candidatos de la derecha, la desvergüenza, la hipocresía y la deshonestidad son su signo. Pero el primero de diciembre va a tomar protesta un hombre del pueblo, un hombre comprometido con nuestro pueblo y se llama Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente de la República. Y termino. Tenemos mucho trabajo, compañeros y compañeras. Vamos a derrotarlos con votos. Ayúdenos a convencer a la gente a la que tiene dudas, a la que no vota. Ayúdenos a convencer a la gente que no le reciban nada, que los manden al carajo, que no vendan su voto. Que esta es nuestra gran oportunidad, que tenemos que ganarlos. Y los que están preocupados por el fraude electoral, desde aquí les digo, y con eso termino, compañeros y compañeras, no lo vamos a permitir, no lo vamos a tolerar, no va a existir un fraude electoral más en nuestra patria, porque estamos decididos, porque juntos haremos historia, porque vamos a salvar a la patria y porque lo reitero una vez más, el próximo presidente de México se llama Andrés Manuel López Obrador. Reciban un abrazo, compañeros y compañeras. Gracias, Gerardo Fernández de Moroña. Tenemos... Raúl 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 Gracias por ver el video.